Marta de la Valle, Rastrejo y hace 23 años que estoy aquí en Venezuela Estoy en cada enseñanza, en el taller, en el taller, antes de clase en institutos de diseño, clase de dibujo e ilustración y desde el año 99 estoy aquí en el taller solamente formando niños y adolescentes Bueno, cuando estudiaba, estudiamos todos los grandes maestros de nuestro nacimiento, del barroco, de toda la historia del arte Me gusta mucho Rembrandt, muchísimo Rembrandt y Bosco Mi técnica favorita es la acuarela La acuarela me encanta, la disfruto He participado en muchas exposiciones individuales, colectivas aquí en Venezuela, en Colombia en Holanda, en Portugal y recientemente, el año pasado, en Estados Unidos y la exposición me participó después de una colectiva de grabado en la CAF Terminando de aprender que no he aprendido todavía Tengo que aprender mucho, 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 mucho Bueno, todo este poco de muchachitos que han venido para acá se han ido formando conmigo espero que sean grandes con su pincel que hagan grandes cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!